Todos estamos de fiesta primo, así que vámonos continuando con este temita Allá los temitas que traemos por allá para todos ustedes para que pasen a bailar y a gustar en esta bonita noche Andrés West, vámonos con esto que dice, de esta manera, continuamos Y vengase, vengase paisano Vámonos a bailar primo Y así peritos, buena Revelación Musical ¡Claro! El sabor, el sabor Ándale pues, estamos dando la visión Allá a todos los invitados para que pasen a bailar Y así está listo se baila Allá mi gente bonita Es Santa Cruz y que están mis hermanos ¡Estarle paisano! Y saludamos A la familia con el gusto ¡Ale primo! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Y zapatilla de primo! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Voy nomás! ¡Y échale el sabor! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ai, dale, ái, dale, ái, dale, ái, dale! ¡Ah, sí, carito como tú sabes! ¡Ya te hacéis dado!